Cada mañana me tomo un café del color de tus ojos Como deseo de cumple, quiero que tú seas mi fiesta ¡Ay, Bele! ¡Épale, chamocrincia! ¡Épale, papilo! Mira, compay, ¿qué es lo que tienes tú, Ale? Que te veo como desesperado Conchale, ¿tú no has visto a mi mujer? ¿Qué la ando buscando? ¿A tu mujer? ¿A tu mujer? Yo la vi metiéndose pa' donde el vecino, ¿yo, mi compay? Y agarró pa' donde el vecino, papilo, ¿y cómo es eso, pe? Ah, bueno, compay, yo solamente escuché lo que ella venía diciendo Que iba pa' donde el vecino a buscar el wifi y la clave Ah, sí, sí, lo que pasa es que en la casa nos quedamos sin internet, pues No tenía plata y me lo cortaron Ah, te cortaron el internet, chamocrincia, está bien, está bien Mira, pero tu mujer es una loca, ¿oyó? Que mi mujer es una loca, papilo ¿Y por qué tú dices eso, pe? No, chamocrincia, está pegato contigo y con esa mujer, ¿oyó? Tremenda loca Respeta, papilo, respeta Pero yo quiero que tú me expliques por qué es que tú dices eso Bueno, compay, porque ella dijo que iba pa' donde el vecino a buscar el wifi y la clave Pero irá a venir solamente con el wifi porque el vecino la clava ahí en tu casa La like ¡Gracias! Fíjetaan ¡Gracias! Gracias.